Sin contar con las mejores condiciones en infraestructura, la Liga de Boxeo de Norte de Santander no ha interrumpido sus entrenamientos desde el año pasado. Todos los días debajo de la tribuna sur del Estadio General Santander, Santos Manuel García y sus muchachos entrenan con esfuerzo y dedicación. Estás viendo, te estás dando cuenta en qué sitial estamos, que no tenemos un buen gimnasio. Es más, yo creo que esto no se le puede llamar gimnasio, se le puede llamar un sitio de entrenamiento. Yo tuve aquí un bolseador, Wilson Sarabia, que fue el cuarto del mundo, casi se corona campeón mundial, pero le faltó el apoyo del departamento y se tuvo que emigrar. Luego en el año 2015 cogimos dos medallas también, pero una cambió de color porque ya no fueron de bronce, ya fue una de bronce y una de plata. Ya entramos en el ciclo de los Juegos Nacionales del 2019. En los pasados Juegos Deportivos Nacionales, Norte consiguió dos medallas, una de bronce y una de plata. La meta de los pugilistas rojinegros es superar esta marca pese a las condiciones del lugar de entrenamiento. Aquí estamos guerriéndola con toda, estamos preparándonos físicamente casi todos los días. Aquí con lo poco que tenemos, pero le estamos haciendo duro y metiéndole la ficha para darle los mejores resultados que podemos. No, pues piensa que las condiciones nunca han sido las mejores, nunca han sido las adecuadas, pero pues igual nosotros con las condiciones siempre hemos entrenado y tratando siempre de dar lo mejor en los campeonatos. Además de los hombres, las mujeres también tienen un lugar en el improvisado gimnasio. Bueno, estamos entrenando ahorita, preparándonos para la convocatoria que hay en Cali en el mes de agosto femenino, en el torneo femenino. Y pues acá en las instalaciones como lo pueden ver, aunque pues en lo poco que tenemos hacemos el mayor esfuerzo, aunque pues las instalaciones están un poco agotadas, se necesita mucho más implemento, mucho más espacio, pero estamos haciéndole para sacar la cara por el deporte. Se espera que en Norte de Santander se construya el Coliseo de Combate, que albergará las ligas de boxeo, judo, karate, lucha y tecón.